Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Arrancamos con información de la jornada 6 porque el Zapriza buscará ganar su sexto partido al hilo ante Cartaginés, algo que no ocurre desde hace 27 años. Los morados buscarán hacer su historia esta noche contra los brumosos, ya que suman cinco victorias seguidas ante la vieja metrópoli, ratificando su supremacía en los últimos tiempos frente a Cartaginés. De dejarse los tres puntos en este compromiso, Zapriza alcanzaría una cifra de triunfos al hilo sobre los brumosos que no consigue desde hace 27 años. Vamos a enfrentar a un rival complicado y que está al hilo y prácticamente nos motiva eso para ganarles, así que siento que va a ser un partido muy interesante. Los movimientos en el mediocampo marcarán la estrategia de Ronald González para esta noche, ya que el Timonel busca un juego más rápido y de toque en su propia casa. Juan Bustos Golovio y Diego Estrada comandarían la línea de volantes en una idea que probablemente repitan los morados en el Clásico Nacional. Hasta el momento he visto cosas muy buenas, yo creo que en el global de los puntos, que podría ser un tema importante, estamos un par de puntos por debajo de lo que podríamos imaginar, especialmente la pérdida que tuvimos como locales, que no estaba contemplada. Zapriza asuma una victoria, un empate y una derrota en los tres partidos disputados en casa en este certamen. ¡Gracias!